Bien, Pineros, llega a las salas de cine y luego a Prime Video, hoy estuvimos en el conversatorio y un plus grandísimo de esta película va a ser el debut de Juanes, que lo hemos visto durante 20 años como una super estrella de la música, pero acá vamos a verlo con un papel bastante interesante que lo sacó de la zona de confort y no lo hace para nada mal. En un conversatorio liderado por el propio director Andrés Baiz, que nos hizo reír, de vaciado, divertido, nos comentaron curiosidades detrás de la producción, desde el casting, cómo se conocieron, las complejidades dentro de la producción, en las grabaciones y muchísimo más, así que no se vayan porque Marisa se los garantiza, conozcan sobre Pimpinero. Es una película sufrida, hermosa, aproximadamente 300 personas trabajaron en esta película o más. Juanes, no quiero que interprete este papel y a este man increíble, me dijo, siempre que iba a actuar, que bacán y con toda la humildad, llegó al set súper preparado, súper disciplinado, impresionante. Hicieron un vínculo espectacular con el resto del casting del lecho, a pasar muy bien. Ahora puedo decir que es mi amigo, absolutamente lo mismo. Cuando estaba filmando Narcos, y ahí fue el génesis de la historia. Yo vino acá a la banda de Renault 18, pasando a toda velocidad, con galones de gasolina, y eso fue el génesis para mí. Leí la historia, acción de adrenalina, esto es lo que hemos que contar. Y pasé por muchos escritores, escritoras, 10 años, llevo trabajando en este proyecto. Usted está conmigo solo porque quiere ser Pimpinera. Entre otras cosas. Ale me contacta y me dice que me quiere conocer y teníamos una conversación. Y teníamos unos días libres y yo dije, ¿qué tal si me agarro vuelo? Y voy a México. Y nos conocimos, nos caen muy súper bien. Es un gran anfitrión. Todos los puestos, restaurantes, fuimos a las pirámides. Y creamos una relación súper bonita y gracias a eso, y pues nada, fue hermoso trabajando. Fortuna Laura es una actriz muy, muy poderosa, que se realiza, preparada siempre. Vida a Venezuela, mamacita. Vida a Venezuela, mamacita. Vida a muchísimos actores. Vida a muchísimos actores. Ya creíces, o sea, para las mujeres. Vida a 5 colpas. 5 colpas, mejor dicho. Peticiones para Moisés y Don Carmen. Vida a 20 años. Sí, entonces todo esto me enseñó mucho y me puso un lugar súper malentísimo, cómodo, pero al mismo tiempo en que empezamos a trabajar con Aldo, con Laura, con Albert, con Alejandro, con todo el resto del equipo. Fue realmente una experiencia inundable, brutal para comenzar. Escúchenme, este oficio tiene sus riesgos, es que todos lo sabemos desde el principio. Y de repente se sube, cuál es el escenario, alentar al equipo, a tocar baterías, y eso fue muy especial lo que fue la primera semana de rodaje y nos unió a todos de una forma muy linda. Yo agradezco infinitamente el amor que recibe este diálogo en este país, ha sido increíble pormigo. Y bueno, rodar en el desierto, rodar con altas temperaturas y demás, hay que decirlo, el equipo, todo el equipo fueron los verdaderos superhéroes de todo esto. Y había una pasión de poder vivir en el público. Esa es la magia de esta historia, que había gente comprometida con una pasión dispuesta a llegar hasta las únicas consecuencias en el que la historia se corra. Ya se puede hacer llamar un pimpinero de verdad, ¿no? Moisés, es que tienes que abrir los ojos, que todo el clan extrae, eso no le va a durar toda la vida. Le damos mucho mi amor a la divina, ¿cómo nos la llevamos? No, fue increíble, para mí fue como una familia, realmente estuvimos. Yo creo que fue un rodaje muy bonito, porque lo que dicen todos ustedes, estábamos muy unidos, todos estábamos como empujando hacia el mismo lado. Los rodajes fueron duros, fueron horas de trabajo, o sea, nosotros estábamos en Río Hache y teníamos que ir a muchas locaciones que a veces eran como a dos horas, nos teníamos que levantar a las cuatro de la mañana, pero siempre, siempre estuvimos muy juntos y como que todo el mundo estaba muy contento. Esa es otra advertencia, Moncho. ¿Y por qué más bien no nos vamos y comenzamos una vida en otro lado? No hubo ningún doble de acción para él, todo lo mismo, ir manejando, todo, todo, todo. Y bueno, no, exacto, no pregunté por qué, pero si era un coche, había que pararse ahí, si era esa línea, y el coche, bueno, me explotaba, y prácticamente nos llevamos de la guajira. Pero somos hermanos para defendernos juntos, como siempre lo hemos hecho. La hora de aprender a manejar el monto, o sea, el segundo motera, o sea, el paso por usar, ella se le pedía a todo, o sea, como puede ver la película, o sea, tomó muchos riesgos y la entrevista a todo. A manejar el monto, a manejar el carro, porque tampoco manejaba, a disparar, ¿no? Pues fue todo una aventura, siempre. Cerraron toda la frontera. Yo necesito que usted saque a Honda. ¿Usted cree que ya va a ser un problema para nosotros? Dígame la verdad. Para mí, sobre todo, fue difícil, porque cuando yo veía el texto, yo pensaba, ah, bueno, esto no tiene casi texto, esto está la más grande de todas. Y en ese entonces, Carolina Gómez estaba haciendo coaching conmigo, a nivel de la cuestión, y entonces Carlos le decía, no, espera, la escena más difícil que tú tienes acá, realmente es esa escena, porque no tienes casi que hablar, sino que tienes que, con tus ojos y con tu rostro, mostrar el dolor profundo de verdad. Entonces, antes de la escena, obviamente, me tenía que poner como en ese lugar oscuro, tratar de recortar cosas tristes de mi vida, de cómo ver cómo llegar a ese lugar de tristeza, profunda posición que me había matado a mi hermano. Entonces, imagínate eso, era bastante complicado. Conectarse, conectarse con esos momentos, con esos momentos, con esos momentos, con esos momentos, para poder, de alguna manera, mostrar que realmente estaba haciendo eso. Me pareció como algo mucho más psicológico. Ser pimpinero no es la única opción. Meterse a una tracha solo es como meterse a la boca del otro. El 90% de lo que ven es construido, es decir, el puente es construido, todos los patios de gasolina son construidos, la ranchería payú es construida. O sea, la casa, la casa de prostitución es construida, tanto su exterior como su interior. Es un trabajo impecable, impresionante. Imagínense el desierto poder construir. Creo que son muy poquitas las vocaciones que no lo son. Y había algo poderosísimo en ese lugar. Entrar todos los días al desierto, ver a toda esta comunidad, a los payú, viviendo en medio de tantas complejidades. La verdad es que no me acuerdo no conocerse al desierto de esa oportunidad. Y que, por supuesto, el lector lo desea desarrollar de una forma mucho más sencilla. Alejandro me regaló un frasquito de arena del desierto de la Guajira. Lo cual me encantó y también me regaló un collarcito para yo traerlo. Que sé que era muy especial, pero después de irme a tener que me lo regaló. Pero somos hermanos para defendernos juntos. Como siempre lo hemos hecho. ¡Suscríbete al canal!